¡Hola a todos! ¿Cómo están? Les cuento que este vídeo es una colaboración con Sandra Cires en donde nos vamos a estar pasando dulces de nuestros países. Es decir, en mi vídeo me van a ver probar dulces cubanos por primera vez y en su vídeo la van a ver a ella probando dulces colombianos que yo elegí, así que comencemos. ¡Jeje! ¡Son una pila! ¡Ay! Estoy súper contenta de participar en esta colaboración porque, bueno, los dulces cubanos como que no son muy conocidos en el mundo porque somos una islita cherequinica. Así que estoy contenta de a través de Maki, bueno, que ella los pruebe y también ustedes, sus seguidores, puedan probarlos a través de ella. ¡Ay! No sé por cuál empezar. A ver, a ver, a ver, a ver. Mira, Maki, te voy a pasar estos que tienen un nombre bien peculiar. Se llaman queques y tienen un sabor también muy peculiar. Yo no sabría describir el sabor de esto. Vamos a ver, Maki, si tú eres mejor que yo describiendo los sabores. ¿A qué cosa sabe esto? Y tiene también una consistencia peculiar. ¡Coge, coge, coge! Bueno, vamos a ver a qué sabe. Este se llama queque y dice que es una honey cookie. una galleta de miel. Vamos a ver a qué sabe. Estoy muy curiosa por lo que dijiste. Sabe a... No estoy segura, pero esto lo he comido antes. Y sabe muy rico. Pero... No sabe a miel, miel. O sea... Sí, está complicado de describir el sabor. Pero está muy rico. Mi papá acaba de probar la galleta y me dijo que en Colombia también las hacen y se llaman cucas. Son las famosas galletas cucas. No sé si han escuchado la expresión que dicen ¡Ah! Yo me lo gasto en cucas. Cuando dicen como que algo está muy caro, dicen ¡Ah! Yo me lo gasto en cucas. Es en esas galletas. Entonces, eh... No sé, yo nunca he entendido la expresión y apenas lo decían. Yo era como... ¡Ah! Pero... Pero entonces sí, las hacen en el valle. En el valle del Cauca, si no estoy mal. Pero sí, mi papá las ama y apenas las vio fue como ¡Ah! Cucas, yo quiero. Y yo como... ¡Ok! A ver, ¿qué más hay por aquí? A ver, como segundo dulce te voy a pasar este. ¡Ay! Los coquitos, los coquitos, que son uno de mis preferidos. Bueno, ya el nombre dice de qué cosa es. Gracias, Andrita. Ok, este se ve que va a estar muy rico. Además que a mí me encanta el coco. Así que vamos a probar este. Se parece mucho al que yo te envié, que son como arequipe con coco, pero este no creo que tenga arequipe. Vamos a ver. ¡Mmm! Son muy parecidos. Creo que este va ganando. ¡Me encantó! Y sabe casi igualito. Solamente que los que yo te envié son como más sacuditos, más suaves. ¡Ah! Pero este me encanta. Les digo a qué sabe. Como una panelita. Panelita con coco, azúcar, morena. Bueno, no sé, pero sabe muy rico. Este va ganando. Lo voy a dejar aquí para más tarde. Y ahora te voy a pasar este. Yo no sé, pero nosotros le decíamos calzo de guagua. Calzo de guagua. La guagua para nosotros significa autobús. Creo que en México le dicen camión. En fin, es un transporte público. Y le decíamos calzo de guagua porque hubo una época en Cuba en que se puso la situación tan, tan difícil. Estos dulces, que normalmente son riquísimos, en aquella época los hacían malísimos. Porque tenían que ahorrar la harina, ahorrar el azúcar, ahorrar esto, ahorrar lo otro. Y de una panelita tan rica como esta, que bueno, a ti te va a tocar la versión buena. A nosotros lo que nos daban era un calzo de guagua. Este se ve delicioso. Entonces vamos a ver el calzo de guagua. Suena muy chistoso. Entonces, ay, huelen, dele. Me imagino que es como un ponquecito ramo con, no sé qué tenga adentro. Tiene guayaba. Vamos a ver. Sabe mucho, como si fuera como de ponque de cumpleaños, o sea, torta. No sé cómo le llaman en sus países, porque yo me acuerdo que le dije torta y en otros países se utilizan torta como si fuera un sándwich. Bueno, no sé. Acá es que sabe a ponque de cumpleaños porque la, no sé, está súper rico todo, esponjoso. Y la guayaba, deliciosa. Y eso que yo no como mucha guayaba, ni mermelada, ni cosas dulces de guayaba, nada. Pero este me encantó. Ja, 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 ja. Ahora le tocan a unas que a mí me encantan. Mira, a mí me da gracia porque aquí dice biscuit. Aquí todo está americanizado. Pero nosotros, por lo menos en Pinar del Río, de la ciudad donde yo vengo, le decíamos tortica. Y hay una canción incluso infantil que decía, tortica de manteca, pa' mamá que da la teta. Bueno, vamos a ver si a ti te gustan. A mí me encantan estas. Mmm, este se ve delicioso. Ok, vamos a probar. Me lo imagino como una galleta. Sabe a galleta de, aquí le llaman sugar cookie. Que suena, sabe igualito. Estaba ganando. He dicho eso mismo en todas, pero es a la favorita. Es que va mejorando. Y me encantó, lo compraría de nuevo. Pero sabe igualito a una galleta, una sugar cookie. Hace poquito las hicimos acá, pero está deliciosa. Jaja, ahora te voy a pasar estos que nosotros le decíamos boniatillos. Están hechos con boniato. En muchos países no saben qué cosa es boniato. Yo viví en Italia ocho años y para ellos, el boniato no saben qué. Ellos le dicen papa dulce. Y de hecho no se cultiva allá. Aquí en Estados Unidos le dicen papa dulce también. Sweet porero. Vamos a ver si te gusta el boniatillo. Ok, esto sí me da un poquito de miedo. Porque no soy fan del sweet potato de aquí de Estados Unidos. Ah, no sé qué. No sé. Ok, vamos a probar un pedacito. Ay, no, no huele bien. Lo siento a las personas que les guste. Solo que a mí no me gusta... No me gusta... No, no sé. Bueno, voy a probar un pedacito. No sabe mal. Pero no me mata. Y deja un sabor extraño en la boca. Boniatillo. Probablemente a mi mamá sí le guste. Lo siento a las personas que les encanta el boniatillo, pero no es mi dulce. Y ya me van quedando estos dos. La cubanita. Este seguro te va a encantar. Es una barra de guayaba. Ay, este a mí me encanta con pan, con galletica, con queso. Con queso riquísimo. Y este otro se llama dulce de leche. Que este es un poquito repugnante. Es bastante dulce, pero es riquito también. De los dos me gusta más este. Pero bueno, vamos a ver cuál te gusta más a ti. Gracias, Andrita. Aunque presiente que a mí me va a gustar más este. Porque acabo de ver que es de dulce de leche. Lo que nosotros llamaríamos como arequipe. O parecido. No sé si sea lo mismo. Pero voy a probar este primero. A ver qué tal. Vamos a ver. Se me deshizo en la boca. Está delicioso. Bien. No, no les quiero. Bueno. Se lo meten a la boca y se deshace. Está delicioso. Pero ya entiendo lo que dices. Puede ser un poquito dulce. Pero me encanta. Aunque no sé cómo me comería esto. Yo creo que me da un coma diabético. Está delicioso. Pero sí está súper dulce. Aunque me gusta. Y yo ya he comido esto antes. Pero no sé. Creo que nosotros también tenemos un dulce muy parecido. Pero me gustó. Me gustó, pero me quedo con estos. Y ahora voy a probar este. Que este sí está como suavecito. Vamos a ver. Están como difíciles de abrir. Esta... Ok, vamos a ver. Delicioso. Si tuviera que elegir. No sé, los dos son muy ricos. Pero yo creo que sí me quedo con este. Está muy rico. Me lo imaginé diferente. Pero me encanta. Bueno, en conclusión. Me encantaron los dulces cubanos. Y hace poquito fue un restaurante cubano. Y la comida es espectacular. Pedí como... Es como plátano. Como un patacón. Relleno con carne desmechada. Ahogado. Lo amé. Entonces, ya saben. Espérenme pronto en Cuba. Todo está delicioso. Gracias, Andrita, por enviar los dulces. Y bueno, eso va a ser todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y pongan en los comentarios qué otros dulces quieren que pruebe. Pronto dulces de México. Aunque les advierto desde ya soy pésima para el picante. O dulces peruanos. Bueno, no sé. Díganme ustedes en los comentarios de qué otros dulces les gustaría que probara. Pero bueno, ya me tengo que ir. Así que recuerden suscribirse a mi canal para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Pongan deditos arriba si les gustó este video y quieren que haga más colaboraciones. Y síganme en mis redes sociales. Tengo Facebook, tengo Twitter, tengo Instagram, tengo YouNow. Y bueno, un montón de redes sociales. Así que les voy a dejar los links en la caja de información. Y eso es todo. Por ahí les mando Muchísimos besos. ¡Chao!